Ángela María Bravo Orozco es una comunicadora social y periodista especializada en comunicación organizacional con una experiencia laboral de nueve años en diferentes entidades públicas y privadas. Fue periodista en editorial política en el diario del Cauca, jefe de prensa de la Asamblea Departamental. En Cali trabajó en una empresa de publicidad enfocada en hacer campañas políticas y estrategias. A su regreso a Popayán trabajó en la S Popayán después en la gobernación del Cauca. Ahora, como jefe de comunicaciones de la alcaldía de Popayán, su objetivo es dar lo mejor de su trabajo, su profesionalismo por Popayán, por la alcaldía y por el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Bueno, una noticia para el municipio de Popayán. Hay nueva jefe de comunicaciones de la alcaldía, precisamente se trata de la periodista Ángela Bravo Orozco, a quien le damos la bienvenida. Ángela, ¿qué tal? Hola Jaime, hola, pues un saludo muy especial a todos nuestros, nuestra audiencia, aquí muy contenta, llena de muchas expectativas asumiendo este cargo. Precisamente, ¿cómo recibe el cargo? Feliz, agradecida con el señor alcalde por su confianza, por invitarme a formar parte de su equipo de trabajo y nada, con ganas de venir a organizar la casa y de que trabajemos en equipo. Bueno, Ángela, cuéntanos sobre tu trayectoria para que todas las personas conozcan, ¿quién va a estar al frente de esta importante oficina como la de la administración? Bueno, yo soy comunicadora social y periodista, especialista en comunicación organizacional. Llevo nueve años de experiencia en entidades públicas, inicié como periodista, redactando temas noticiosos de política, sin buscarlo, siempre ha sido mi enfoque y mi trayectoria. He estado en la asamblea departamental, en la S. Popayán, en Cali estuve en una agencia de publicidad y coincidencialmente también era enfocado en temas políticos. Llegué a la ciudad de Popayán de nuevo, a mi ciudad, a trabajar en la gobernación del Cauca y bueno, hasta hace poco que ya dejé mi cargo y asumí acá como jefe de prensa. Y ese cargo usted estaba en el área de comunicaciones, precisamente de la gobernación del Cauca, ¿cómo fue la experiencia allá? Maravillosa. Amo a la entidad, la gobernación del Cauca, me enseñó a crecer como profesional, como mujer, de verdad que fue una gran experiencia, una gran formación. Di lo mejor de mí como profesional allá y siempre cuidando la imagen del señor gobernador y de la entidad también, trabajando de la mano con ustedes, con todos mis colegas de aquí del Cauca y de Popayán. Bueno, Ángela, ¿cuáles son sus principales retos que tienes al asumir este cargo aquí en la administración municipal? Bueno, primero que nos articulemos como equipo de prensa, poner un poco de orden, de direccionamiento, revisar cómo están esas estrategias de comunicación, si las voy a fortalecer, si hay que pronto entrar y cambiar, bueno, es revisar todo este proceso. También trabajar de la mano con todos los colegas periodistas, que es muy importante que hagamos equipo también y trabajar por la ciudad, por mi ciudad, pero también por la imagen del señor alcalde, resaltar quién es él. Él es un hombre sencillo, trabajador, que ama a Popayán y entonces es muy importante que eso se resalte. Su mensaje para la audiencia que se van a encontrar siempre con esta nueva comunicadora al frente, aunque la conocemos mucho aquí, pero al frente del área de comunicaciones de la alcaldía de Popayán. Bueno, que aquí está mi oficina, aquí está mi equipo y dando lo mejor por toda la comunidad payanesa, que me siento orgullosa de ser payanesa y llegar aquí a esta empresa tan importante, a la casa de Popayán.